Hoy, 28 de junio, hoy es el Día del Orgullo, así ha sido señalada esta fecha. Vamos a dialogar con Daniel Rojas, que es referente de un espacio que viene trabajando hace mucho tiempo en la provincia, que se ha hecho un lugar que ha visibilizado justamente esta lucha que mantienen. Y ya vamos a ver si están así. Con Daniel Rojas, como decíamos, es uno de los integrantes de La Glorieta. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Adrián Tejada te saluda. En 100 por Hora estamos en Canal 13. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buen día. Bien. Bueno, decíamos esta fecha que está señalada, si uno se remite a la pura y exclusiva información sobre el día, a una fecha en la cual se reflexiona y se promueve la tolerancia y la igualdad de todas las personas y todas las orientaciones sexuales y demás. Ustedes vienen hace mucho tiempo también en San Juan visibilizando y han ganado sus espacios, bien ganados, por supuesto. Esto es así, ¿verdad? Sí, La Glorieta se formó el 5 de junio del 2010 y desde ese momento que venimos luchando por todos los derechos de la población LGBT. Bien. Y son 13 años ya que llevamos acá en la provincia, con aciertos, desaciertos, avances, retrocesos, pero bueno, seguimos acá presentes. Bueno, generando este espacio y me imagino que también visibilizando, como te decía, no sé si llamarlo lucha, pero sí una forma de expresarse que incluso ya comienza también a tenerse en cuenta ya en el Estado o llegando a ámbitos donde antes este tema no era visibilizado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, se ha avanzado bastante. En otros sectores falta todavía seguir, digamos, con la inclusión, con la inclusión laboral, la inclusión académica, educativa, porque recordemos que la población trans es la población más castigada de todas esas letras, como le digo ya a mis vecinas, LGBT, S, A, T, es la más castigada de todas, de las chicas, de los chicos trans, que tienen un promedio de vida de 35, 36 años, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen, o sea, son las personas excluidas de siempre, de toda la diversidad sexual. Así que es una lucha que tenemos que seguir y acompañar a nuestras compañeras y compañeras trans. Exactamente. Bueno, viste en uno de los temas, el laboral, y por lo menos en el Estado provincial hubo alguna recepción también de ese tipo de inquietudes, por lo menos así se ha comentado y se ha publicitado en alguna oportunidad de poder recepcionar esas inquietudes laborales de este espacio también, ¿no? Sí, 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 hay muchas chicas, principalmente las chicas trans, están en muchas de estas instituciones del Estado, en las municipalidades, en el centro psíquico, tienen contratos laborales, pero, ¿qué pasa? Se les piden muchas veces mínimamente el secundario, que no lo tienen, porque no lo han terminado el secundario. Algunas, las más grandes, ni siquiera la primaria han terminado. Claro. Entonces, ves, están en eso de que, bueno, dale, vení, yo te puedo dar trabajo, pero no tienen ni siquiera el secundario. O sea, porque vienen mal desde años. Eso, sí, eso te iba a preguntar. ¿Por qué se genera eso? Porque hubo, en su momento, en su época, me hablas de las personas mayores, una segregación en ámbitos educativos y no hubo un acercamiento a educarse sistemáticamente, o simplemente porque sus cuestiones laborales, personales, no lo permitieron. No, 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 no. Fue simplemente por una cuestión de discriminación, por una cuestión de no aceptar a lo que son las personas, ¿no? Entonces, una vez, por ejemplo, una chica trans me dijo que ella tenía que ir a la escuela en la secundaria y a una escuela privada, confesional, y me decía, yo me tenía que disfrazar de hombre, me decía Dani, para poder ir a la escuela. O sea, disfrazarse de hombre, ¿entendés? O sea, es muy fuerte eso, que vos tenías que disfrazarte para poder seguir estudiando. Sí, por supuesto, no lo terminó tampoco, porque ya era un calvario ir a la escuela. Claro. O sea, durísimo y aún peor cuando esa discriminación te va cortando esa posibilidad de desarrollo personal, como vos bien lo estás describiendo, que es la posibilidad de conseguir un empleo, ¿no? Fundamentalmente. Claro, claro que sí. O sea, eso, más ahora que la educación secundaria es obligatoria. Sí. Entonces, vos pensás que ya para toda esta parte de la población sexodiversa, que son las chicas y los chicos trans, o sea, ellos van siempre en desventaja con el resto. Claro. Por ejemplo, las personas gays, lesbianas, la mayoría tiene su secundario hecho, la mayoría tienen estudios universitarios, terciarios, pero las chicas y los chicos trans, les cuesta un montón. Bien, sí, es así. Sabés que me estaba acordando no hace mucho tiempo también en el tema del acceso a la salud, a prácticas que por ahí también traen complicaciones por desarrollarse, no sé hasta hace en cuánto tiempo, pero hasta en la clandestinidad muchas veces, ¿no? Y que traen sus consecuencias graves también. Sí, 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 sí. Eso también es un gran avance de lucha y de petición por parte de la población LGBT, en el que las chicas y los chicos trans tengan acceso a la salud, donde se puedan tener las cirugías, que no sean clandestinas, que sean debidamente controladas por especialistas, en toda la parte hormonal. Entonces, donde las chicas tengan un seguimiento. Claro, claro. Eso desde el sistema de salud pública, hoy por hoy, medianamente, creo que había intención de cubrirlo. Si bien hemos asistido a casos, yo me acuerdo del año pasado, del anteaño pasado, donde las pacientes todavía, hasta dentro del sistema sanitario público, reciben cierto destrato también, ¿no? Y lo que pasa es que eso también, pero eso ya va a una cuestión personal. Sí. O sea, si bien, como vos decías, en los hospitales públicos, las chicas pueden ir a atenderse, no hay ningún problema, los chicos también. Y, por ejemplo, para el varón trans, la cirugía de mamas, o sea, lo pueden hacer. Claro. Y, entonces, pero, a ver, ¿y qué pasa? Ya la enfermera que te toca, o la mucama, que no está de acuerdo, que no te gusta, entonces, ahí viene el maltrato. Pero, ¿cómo se dice? Es una cuestión personal. Claro. Y eso también va en la educación, que por qué nosotros pedimos tanto la ESI en las escuelas, que se enseñe educación sexual integral desde chiquitos, para que la persona adulta después no tenga todos estos prejuicios y estos miedos, porque en realidad es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que me va a hacer algo, miedo a que, o sea, ¿miedo a qué si es una persona, un paciente, como cualquier otro paciente? Exacto. Aprender la diversidad, justamente. Desde niños, para que después no tengas que encontrarse con estos resabios y con estas situaciones, que, como te digo, me las han contado los propios protagonistas en nuestro trabajo diario, y por eso es que conocemos que también han existido, lamentablemente, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Entonces, por eso hago tanto hincapié, yo como docente, hago tanto hincapié en que se aplique la ESI en las escuelas, que no tengan miedo, que no es que, ay, ¿cómo le van a enseñar esto a mi hijo tan chiquitito? O sea, se les enseña acorde a la edad que tienen. O sea, que no tengan miedo las papás y las mamás, porque no se les va a dar una película pornográfica a los alumnos, porque piensan eso, o sea, a mí me han dicho cada cosa los padres de distintos alumnos de distintos años, y digo, nada que ver, o sea, no tengan miedo porque piensan, o sea, sinceramente, o sea, me río porque me río por no llorar, porque piensan que les vamos a dar, no sé, posiciones sexuales, les vamos a mostrar películas pornográficas. O sea, eso es un delito, eso no se puede hacer y menos en la escuela. O sea, no sé cómo se les pasa eso por la cabeza. Bien. Y aparte porque hay otra realidad, que son las infancias trans, que también hoy están conviviendo, por supuesto, como tiene que ser, en cualquier establecimiento educativo de la provincia. Y acá, en alguna oportunidad también, hemos recibido a papás que también están trabajando en este sentido para que sus hijos, sus hijas sean aceptados también como debe ser en el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros desde La Llorieta hemos acompañado durante años a la mamá esta, Alejandra, que ella luchó muchísimo. Fue la primera mamá acá en la provincia que luchó por sus hijas trans y la verdad que la hemos acompañado en todo lo bueno y lo malo de todo lo que hemos pasado. Y bueno, y ahora las chicas ya son adolescentes, están en la escuela secundaria, como cualquier otra alumna, con sus documentos. Eso también fue un gran avance en la ley de identidad de género, el que ya puedas tener que el documento diga realmente quién sos. Entonces, eso la verdad que ayudó muchísimo. Le hemos acompañado desde Chiquitito. Nosotros en La Llorieta a esta mamá la acompañamos cuando las nenas tenían siete años, ocho, estaban como en tercer grado de la primaria. O sea, imagínate. O sea, y ya han llegado a los quince. Así que la verdad que es un logro muy, muy lindo poder haber acompañado a esta mamá y a este papá. Bien. Daniel, por último, ¿hay alguna actividad especial por la fecha? ¿Está determinado el día? ¿Qué podemos informar respecto a este tema también? Bueno, hoy día desde el Consejo Provincial de la Diversidad, que es el que nuclea a varias organizaciones LGBT de la provincia, se ha determinado hacer el día un picnic, el picnic diverso, ahí en los jardines del Conte Gran, donde nos reunimos generalmente la glorieta, que es el espacio libre de discriminación, y a las 17 horas. Bien. Así que hacer ese picnic, hacerse presente ahí, o sea, es algo simbólico, porque como muchas veces lo digo, nosotros acá el mes fuerte, la semana de la diversidad, es el mes de noviembre en nuestro país. Bien. Bien. Así que, bueno, hoy día es a las 17, a las 17 horas hay unos jardines del Conte Gran, en San Luis, entre Las Heras y España. Perfecto, bueno, ahí está entonces también la convocatoria. Nosotros, como siempre, agradecidos por el contacto, y será hasta cualquier otra oportunidad, ¿eh? Muy buenos días. Bueno, gracias, gracias por el espacio, y bueno, y los esperamos esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Daniel Rojas en